Matt Rowe, ex pareja sentimental de la modelo colombiana Jessica Cediel, rompió el silencio y dio a conocer la otra versión de la ruptura con la modelo colombiana. Luego de que Jessica Cediel haya hecho público las razones por las cuales terminó su relación con el deportista estadounidense Matt Rowe, según Jessica este solo quería sacar provecho de su fama, pero Matt no se había pronunciado sobre el tema hasta hace pocas horas que decidió dar su versión de los hechos y habló de las parejas pasadas de la modelo. También dijo que Jessica es una malagradecida que solo lo utilizó durante sus cirugías con los biopolímeros y después lo dejó. Usó a muchos hombres por fama, fortuna, por sueldo, por su carrera, por su atención, por su beneficio, ganancia, de simpatía. Nunca compartió ningún sentimiento verdadero de agradecimiento, de admiración o respeto hacia sus exparejas. Solo publica y comparte al igual que las historias de Instagram, pero solo se trata de los chicos que le dieron anillo o que le ganaron en fama, fortuna o poder en los tipos de Hollywood. Nunca vi publicidad para estos esnovios, solo los golpea, elimina y bloquea. Pipe Bueno por supuesto tiene que tenerla bloqueada, ella solo aprovechó la oportunidad para más noticias y para convertirse en víctima. Sin juzgar, solo estoy abriendo mis ojos a su estrategia para crecer en línea y en los medios de comunicación. Ese yo, yo, yo es un síndrome, una enfermedad y no es saludable para ninguna de las personas, ya que es muy fuerte lidiar, obviamente aprendí a que me enfrentaba cuando era demasiado tarde y me envió de regreso a Estados Unidos en un avión, después que se curó y firmó su documental sobre ella y no mostró la verdad detrás de las escenas, de como su familia y yo la atendimos de pies a cabeza todos los días para que pudiera estar mejor. La verdad duele, solo porque no tengo muchos seguidores como alguien, no significa que soy un don nadie o un tonto, o menos que nadie. Luego de hacer esta delicada confesión, un fans de la pareja le preguntó al deportista estadounidense por qué se había hablado mal de Jessica Cediel, este todavía la mencionaba y la seguía en redes sociales. Este respondió que la presentadora tenía que devolverle el anillo, luego borrará todo de ella. Jessica Cediel, al ver este comentario, decidió dar su respuesta desde sus historias en Instagram. Ups, pensaba que podía comprarme con un anillo y la estrategia no le salió. El hombre se conoce por sus actos, por sus palabras, un caballero jamás difama a una mujer. Cuando finalizó la relación sentimental, yo me encontraba en Colombia y él en Estados Unidos, razón por la cual acordamos en nuestra conversación que yo le regresaría el anillo en cuanto pudiera volver a Estados Unidos. Qué pena con ustedes tener que hablar de esto una vez más. ¿En qué momento me metí en esta pesadilla? Estoy cansada del acoso de este señor y de su mamá. Ya los bloqueé de mis redes y mi celular y sigue obsesionado conmigo. Desde hace una semana les dije que los anillos los devolvería por mi propia voluntad. Y así ha sido. Con este señor no se ha podido por la pandemia. ¿Qué parte no entiende? Un hombre centrado y maduro acepta cuando las cosas terminan y no se aferra al pasado diciendo mentiras, comportándose como un niño. Como saben, debido al COVID-19, el mundo se encuentra en crisis y Colombia no es la excepción. Mi país está en cuarentena y las fronteras están cerradas, por lo que es imposible viajar. Y si este señor está tan desesperado por el anillo, bien, puede tomar un avión y puede venir a recogerlo si encuentra la manera de entrar al país. Yo encantada de entregárselo. La frustración de sus actos es evidente ante sus palabras llenas de veneno. Definitivamente es lo que hace un hombre desesperado por fama. Ojalá encuentre paz en su vida. Ahora después de ver y escuchar todo esto, ¿qué opinas? ¿Qué piensas de toda esta polémica de Jessica Cediel con su ex? Para ti, ¿quién cree que dice la verdad? Queremos saber tu opinión. Así que no dudes en dejar tu valioso comentario y suscribirte a este canal para que estés al tanto de todo. Hasta la próxima y gracias por vernos.